Hola, qué gusto reencontrarnos en una nueva conexión cultural aquí en Zona de Arte, espacio de Cuba Debate TV que esta vez se figura lienzo y colores. Y lo hace para adentrarnos en la mística de las artes plásticas y en la obra de un hombre que nos muestra la vida generalmente a través de sus cuadros. Y digo generalmente porque sabe hacerlo desde otras miradas dentro de las artes visuales. De los buenos hijos de Pinar del Río es ante todo, cubano a todas horas. Dueño de un estilo muy propio que nace de un plausible talento, de la investigación como impulso creativo y de esa necesidad tan suya de no repetirse nunca, o lo que es igual de reinventarse siempre. Pintor de buena sensibilidad mayúscula, curador celoso de la atmósfera en torno a la obra, hace de sus inquietudes artísticas un camino y una provocación para el diálogo. Las buenas tardes son para Luis Enrique Camel Jovento. Gracias por recibirnos en su estudio y bienvenido a Zona de Arte. Muchas gracias. Camel Jovento, quisiera que me ayudara a recorrer a grandes pasos su carrera. La parada inicial sería justamente en la primera vez de usted delante de un cuadro. ¿Cómo sucedió y cuándo le llegó la certeza de que su futuro sería entre pinceles, lienzos? Yo creo que siempre. Mi memoria me dice que yo desde que nací estaba muy pendiente de la creatividad, o sea, de la creación, de hacer. Porque desde muy pequeño me di cuenta que cada persona puede hacer, sea bueno o malo, puede hacer algo que sea único. Que tú con tus propias manos puedas construir un mundo, puedas construir un criterio. Y entonces yo, muy pequeñito, lo que hacía era presidiar las libretas de la escuela, que iban sobrando, porque no había blog de dibujo en aquel momento. Y yo iba dibujando todo lo que me interesaba, las cosas que pasaban. Las iba dibujando con lápiz, con tintas, con lo que apareciera, ¿no? Y construí también un tipo con plastilina, dejaba cosas, pero para que no se destruyeran nunca, o sea, tratar de conservar aquello siempre. Entonces mis padres se dieron cuenta de esa inclinación mía por la creatividad y tal, y me llevaron a hacer las pruebas en la Escuela de Arte de Pinar del Río. Y tenía yo 11 años, me imagino. Cuando yo vi aquello por primera vez, que vi en la Escuela, que vi los materiales, que vi los profesores, que vi el comportamiento aquel, ya me di cuenta que eso era lo que yo andaba buscando, siempre, ¿no? Y por ahí cuando empecé a estudiar ya me canalicé en ese momento y hasta siempre, ¿no? Y ahí fueron todos los niveles que se estudiaban en ese momento, ¿no? Nivel elemental, después la Fuebla Nacional de Arte, después el Instituto Superior, ¿no? Después me quedé como profesor ahí en la escuela y seguí utilizando los talleres de la escuela como un espacio de creación. Vamos ahora a la puntura como un ejercicio de libertad y también como un lenguaje, porque realmente es la forma en la que tenemos nosotros a la hora de estar delante de uno de sus cuadros de poder comunicarnos y de decodificar ese gran mensaje que está en forma de lienzos, de colores. Acerquenos entonces a su cosmovisión como artista al mundo y al arte, como usted lo entiende precisamente, y también a esa conjunción de técnicas, de formatos, de ambientes que se crea a la hora de comunicar a través de sus cuadros. Yo pienso que el arte, o sea, cada obra de cada artista es una obra, es una ventana abierta para el alma de cada uno. Independientemente de lo que tú quieras comunicar, el arte no tiene que comunicar, no es como el diseño, no es como otra cosa. El arte es una cosa muy empírica, es una... O sea, la creación de un artista es algo que está hecho por pura complacencia, ¿no? Lo que pasa es que uno trabaja con códigos que pueden representar para muchas personas cosas diferentes. Mi obra tiene que ver mucho con la contemplación, tiene que ver con la idea de la interpretación de la vida a partir de experiencias personales. O sea, no es una obra que cuente algo, no estoy narrando, no estoy... No hay una anécdota que se está tramando detrás de cada cuadro, sino que son atmósferas que se van creando, que te pueden provocar sensaciones o recuerdos, etc. Y es eso, ¿no? Que cada cuadro es como una ventana abierta del alma de cada artista, ¿no? Cada cuadro representa... Mi trabajo está enfocado fundamentalmente en lo urbano, en la ciudad. Porque yo pienso que la ciudad, la ciudad hoy, en la humanidad, representa el 80% de la población que habita en las ciudades, ¿no? Entonces todo el pensamiento, ideología, filosofía, el mercado, todo se genera a partir de la ciudad. Entonces la ciudad, hay una relación simbiótica, hay el pensamiento humano con el urbano. Entonces en mis ojos tú ves esto, ves los códigos. Yo trabajo al urbano por a partir de códigos, ¿no? La señalética, las luces, la arquitectura, la relación esta naturaleza-arquitectura, que se están como luchando ahí una con la otra, ¿no? Pero que sí está utilizada como símbolo. Utilizada como símbolo. Que puede parecer lo mismo en Cuba, en Italia, en España, en cualquier lugar. La ciudad, pues muy desarrollada, muy subdesarrollada que sea, siempre tiene los mismos códigos y siempre tiene el mismo nivel de sensibilidad al hombre dentro de ella. Bueno, y dentro de la urbanidad, esa dimensión también del espacio, la cotidianeidad, está una ciudad que se figura rostro recurrente en sus obras. La Habana, la Habana que le estampa disímiles emociones, la Habana del día a día. Esa Habana de Camelo. Sí, la Habana es una, bueno, porque es la ciudad donde vivo también, no es la que más, quizás con más obsesión la he representado en mi trabajo. Bueno, casi siempre, incluso el que sigue mi trabajo en diferentes años se da en cuenta en los lugares en los que he vivido, porque siempre es como que tratando de absorber un poquito del entorno, del contexto, ¿no? Pero la Habana tiene esa idea de una ciudad que no quiere morir. O sea, es una ciudad que se resiste a los vidros. Y esa es la Habana que yo quiero representar. La Habana, la Habana que está envuerta en una capa de nostalgia que trata de sobrevivir a su pasado, que es su presenta, ¿no? Como un estilo cinematográfico que tiene un antes y un después, pero está la incertidumbre esa del momento, ¿no? Entonces esa es la Habana que quiero, que quiero yo, o sea, la que yo hago y la que me imagino que sea la que se está transmitiendo. Con ese acercamiento a la Habana, yo les propongo una breve pausa y dentro de poco estaremos conversando nuevamente con Luis Enrique de Camejo aquí en Zona de Arte, en este espacio dedicado precisamente a las artes plásticas. Mirando un álbum de fotos de la vieja capital Desde los tiempos remotos de La Habana colonial Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo Habana, Habana, si bastará una canción Para devolverte todo lo que el tiempo te quitó Habana, mi Habana, si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes que es amor ¡Gracias! ¡Gracias!